La Secretaria General de Política Municipal del PSOE en Andalucía, María Jesús Serrano, junto al Secretario Provincial de los Socialistas en Almería y varios de los candidatos al Parlamento andaluz han desarrollado un acto informativo en plena Rambla Federico García Lorca. José Luis Sánchez Teruel ha destacado los logros que en su opinión ha conseguido Almería en materia sanitaria. Y saber que ahí está el materno infantil muy próximo a ponerlo en servicio a disposición de los almerienses y también el edificio de consulta externa o saber que ya se está trabajando en las labores de limpieza para proceder a la demolición del edificio de la Casa del Mar donde irá un nuevo centro de atención primaria para la capital. Por su parte María Jesús Serrano ha asegurado que el PSOE acude a las elecciones con los deberes hechos. Cuando venimos hasta esta tierra, esta tierra que es una tierra cálida, acogedora y una tierra dinámica, emprendedora y que mueve parte importante de la economía andaluza en estos momentos. Y por tanto el PSOE de Andalucía llega en estos momentos a la ciudadanía, a ese diálogo permanente con los hombres y mujeres de esta tierra, a esa cercanía que identifica el PSOE de Andalucía y que tiene en nuestro ADN el municipalismo, de ahí que queramos estar en contacto pleno con las personas que hacen día a día el municipalismo, que son su alcalde y alcaldesa. Desde el PSOE destacan las medidas en materia laboral como los planes de empleo que van a suponer más de 20 millones de euros para Almería. Gracias.